Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias. Tiempo de saludar al Secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Viedma, Marco Mañanelli. ¿Cómo estás, Marco? Buenas noches. ¿Qué haces, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas noches para vos y para tu audiencia. Muy bien. Bueno, te hemos convocado porque sabemos que se viene el fin de semana largo y entre las muchas actividades que se plantean aquí en la comarca está la Expo Hongos y quisiéramos que nos cuentes un poco acerca de esta situación y de esta alternativa que se plantea para la gente de la comarca y los que vengan durante este fin de semana. Bueno, te cuento. Es una exposición de productores de hongos comestibles que está siendo organizada en el marco de un seminario. Es un seminario de productores que vienen de diferentes partes de la provincia y del país también a capacitarse en la producción de hígolas y otros hongos comestibles. Dentro de ese marco, esto es un seminario organizado por el INTA, la Universidad de Río Negro, la Municipalidad de Patagones y la Municipalidad de Viedma. Dentro de ese marco, desde Viedma organizamos la exposición. Todos los productores que están en este seminario, el sábado, a partir de las 4 de la tarde, vamos a estar en el Centro Cultural con varias cosas. Primero la exposición de los productos, donde los productores van a poner a disposición de la comunidad todo lo que hacen y la gente va a poder comprar hongos comestibles. Dentro de ese marco va a haber también, porque es una manera de acceder a cómo se consumen estos productos, clases magistrales, la cual tenemos un agradecimiento muy grande al Instituto de Gastronomía, o sea que van a aportar los profesionales que van a hacer las clases magistrales de 3 o 4 recetas con degustación. Se va a hacer una receta interesante, risotos y demás, y la gente va a poder degustar estos productos. Y también resumamos, para que haya un poco más de oferta, una selección de productores de artículos regionales que van a complementar la oferta de los productores de hongos. ¿Y qué bien están en condiciones de participar? Es abierto al público, es una exposición abierta al público. La idea es que la comunidad de Viedma Patagones pueda conocer a los productores locales que hay de hongos comestibles, que puedan conocer su producto, que puedan acercarse, tener el contacto, porque son personas que trabajan todo el año haciendo estas producciones, que los hay acá en la comarca en Meigüelos, y que puedan tener contacto con el producto y también, quien no lo haya hecho hasta ahora, poder incorporarlo a su dieta diaria. Son productos muy buenos, son todas las cosas producidas acá, bajo buenas condiciones. Tenemos muy buenos productores que tienen desarrollos de cierta tecnología, inclusive acá en Viedma y en Patagones. Y la idea es esto, ¿no? Mostrarle a la comunidad una de las facetas productivas que tiene la comarca, que tiene Viedma, y poder acceder a este producto, que no es muy común, pero tiene valores nutricionales muy buenos, organolépticamente son, la verdad que son muy apetecibles. Y dentro de este marco, conocer productores, conocer una charla magistral, ver cómo se cocinen, cuáles son los usos de estos productos, y tener, por supuesto, una actividad para hacer el sábado a la tarde. Marco, aprovecho estos minutos de tu tiempo para preguntarte también un poco. Hablamos con el Intendente Castro esta semana, y nos planteaba, de otros varios temas, claro está, su gran intención de darle un vuelco al Parque Industrial de Viedma. Y digo, sabemos que ese lugar ahora está siendo ocupado por Martín Lemos, presidente de la Cámara de Comercio, quien tiene algún cierto vínculo con vos, desde el punto de vista institucional de la Cámara. Digo, ¿con qué expectativas ves vos del trabajo de Lemos, y cómo crees que pueden crear en conjunto? Más allá del institucional, digo, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, Martín es un tipo que labura mucho. El presidente de la Cámara sigue siendo Marcelo Ruiz. Entonces, Martín va a hacer, a ejecutar todo lo que tiene que hacer, y va a ayudar al presidente a desarrollar todo lo que tiene que desarrollar. Martín es un tipo muy ejecutivo, y una de las cuestiones principales que tiene que hacer, primero es ordenar internamente los trabajos que hay a hacer en el Parque Industrial, que son varios y muchos, tener un vínculo muy fuerte con la Municipalidad de Viedma, con nosotros, porque todo lo que tiene que ver servicios públicos y el mantenimiento de los lugares comunes del Parque es una responsabilidad de la Municipalidad. Y después, una de las cuestiones... Hoy en la mañana, justamente, estuvimos hablando con Martín, estuvo en mi oficina charlando sobre esto. Él, como gerente del Parque, uno de los objetivos fundamentales que se plantea, y que nosotros vamos a hacer lo posible, porque eso es un trabajo en conjunto. No te olvides que el Parque Industrial es una especie de consorcio, no es un consorcio, es un organismo gestionado por múltiples platas. Una de esas patas es la Municipalidad, que es trabajar fuertemente para hacer avanzar el proceso de ampliación del Parque. Hoy tenemos una limitante muy grande en el Parque Industrial. Nosotros, como ciudad, no tenemos una gran cantidad de lotes y hay un proceso que está siendo llevado adelante de una expropiación que va a ampliar la posibilidad de lotes del Parque Industrial. Ese es el punto fundamental donde hay que hacer avanzar fuertemente y donde creo que Martín va a cumplir un rol fundamental. Bueno, y también la desleal competencia que hay con el Parque Industrial de Patagones, donde ya van a cumplir 25 años sin pagar impuestos provinciales, ¿no? Bueno, eso es una cosa de larguísima data. A mí cuando me tocó ser presidente de la Cámara de Comercio, también lo llevamos adelante ese reclamo de manera histórica. Pero bueno, ahora hay otra visión al respecto. El otro día fue público, lo hizo público el vicegobernador Pedro Pesati, que está la intención de poder hacer desde la normativa provincial una equiparación entre lo que pagan ingresos brutos en el Parque Industrial de Viedma y en el Parque Industrial de Patagones. La decisión está tomada sobre eso, hay que ver los caminos, pero la verdad es que es muy bueno, ¿no? Que después de tantos años pueda establecerse en Viedma una igualdad de oportunidades y una igualdad de condiciones entre el partido de Patagones. Ingresos brutos es un impuesto importante en el término de la decisión que toman las empresas de establecerse en un parque industrial o en otro. Bueno, que esto se lleve adelante y que haya una igualdad, al menos en términos de ingresos brutos, es un avance muy grande y bueno, la decisión política para llevar esto adelante está tomada y bueno, la verdad que es una noticia que la tenemos que difundir y se tiene que conocer de manera muy profunda porque es una decisión que además impacta no solamente en la radicación de empresas, sino en lo que las empresas de Viedma en el Parque Industrial pueden llegar a hacer de acá en adelante. ¿Vos estás casi confirmando que se va a equiparar eso con Patagones? No, no lo confirmo yo, pero sí lo publicó y es un proyecto, es una decisión que está tomada desde el gobierno provincial. Hay que ver los caminos para esto porque hay varios caminos y entiendo yo que una de las cuestiones tiene que ver con el desarrollo de una ley que establezca esto, pero bueno, fue público, el vicegobernador lo comunicó en los medios locales y es una decisión que está tomada para llevarlo adelante. Ahora hay que ejecutarla, ver cuál es el camino para llevarlo adelante y por supuesto desde el Parque Industrial cuando se enteraron de esta, quiero decir, las empresas que están en el Parque Industrial, cuando se enteraron de esto, ya digo, fue público, fue la verdad que recibió con una alegría enorme. O sea, digo, no solamente desde el Parque Industrial, es un reclamo que viene desde Viedma desde larguísima data. Bueno, te agradezco que me hayas atendido y te comprometo que por allí la semana que viene, una mañana vengas al piso de la radio, así podemos avanzar más sobre todos los temas que tenés a tu cargo, que no son pocos, claro está. Perfecto, tenemos muchas cosas de acá para adelante, la verdad que hay un montón de cosas que estamos llevando en la Secretaría. Hay algo bastante importante que se va a dar en fin de agosto, septiembre, que es un foro que tiene que ver con el desarrollo de empresas y emprendimientos alimentarios mirando hacia la Patagonia, creo que es un tema que lo tenemos que charlar. Por lo pronto, no te olvides del sábado, entre las cuatro de la tarde y las ocho de la noche, pasarte por el Centro Cultural a probar las delicias de los productores de hongos de acá de Viedma. Seguramente que vamos a pasar por el lugar. Te mando un abrazo, Marco, gracias por atenderlo. Por favor, gracias a vos, chau, chau. Chau. Muy bien, hablamos con Marco Maña, Nelly. Gracias.